Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie se amó Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con creces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Yoreí, yoreí, pure que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor Tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!